Ana y las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti Ana y recuerdan acaso tu inmensa bravura reina guaraní Ana y indiesita fea de la voz tan dulce como el agua ahí Ana y Ana y tu raza no muerto perdura en tu fuero en la flor rubí defendiendo altiva tu índomita tribu fuiste prisionera condenada a muerte ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera y mientras las llamas lo estaban quemando en roja corola se fue transformando la noche piadosa cubrió tu dolor y el alma asombrada miró tu martirio hechose y buen flor Ana y las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti Ana y ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura reina guaraní? Anaí, indiacita fea, de la voz tan dulce como el agua ahí Anaí, Anaí Tu raza no muerta, perdura en tu fuero En la flor rubí Anaí, Anaí